... Tríodos Bank nace hace más de 30 años en Holanda. Un grupo de personas decide crear una fundación pensando que tal vez sería posible hacer algo más con el dinero, reinvertirlo en la sociedad. El ideal primero de nuestra institución, la misión de la organización cuando se creó, tenía que ver con traer una mayor conciencia a las personas o contribuir a que las personas fuéramos más conscientes en relación con el uso de nuestro dinero, en la forma en la que gastamos, en la forma en la que consumimos, en la forma en la que prestamos nuestro dinero. Tenía que ver también con mejorar la calidad de vida de las personas y tenía que ver también con introducir elementos nuevos, novedosos dentro del sistema financiero. Esas son las razones por las que se creó Tríodos Bank y son las razones por las que Tríodos Bank sigue existiendo. Con esa filosofía, ser un banco que mejore la calidad de vida de las personas, Tríodos Bank llega en 2004 a España y también a la Comunidad Valenciana. Se trata de una institución ética y transparente. En todo momento sus clientes pueden conocer cuáles son los proyectos en los que está invirtiendo el banco. Nuestra página web tiene todos los proyectos. No es que tengamos algún proyecto, todos los proyectos en los que el banco ha invertido, está invirtiendo en la Comunidad Valenciana en estos momentos. La entidad tiene en marcha infinidad de proyectos en la Comunidad Valenciana, todos ellos dirigidos a mejorar la vida de las personas y el medio ambiente. Tríodos Bank solo invierte el dinero de sus ahorradores en proyectos, en empresas y en organizaciones que contribuyen a la mejora de la vida de las personas y que tienen que ver fundamentalmente con temas vinculados al medio ambiente, vinculados al sector social y vinculados al sector cultural. Es decir, nosotros solo invertimos el dinero de los ahorradores en agricultura ecológica, en energías renovables, en bioconstrucción, en discapacidad, en exclusión social, en centros especiales de empleo o en cultura. Desde colegios hasta actividades de carácter artístico o de ocio. Es decir, eso es lo único que invierte Tríodos Bank y a través de nuestra página web se puede ver cuál es el tipo de proyectos en los que estamos invirtiendo. Tríodos Bank fue considerado el año pasado como el banco más sostenible del mundo por el Financial Times. Su perfil de cliente, toda persona u organización, que piensa que el dinero debe aprovecharse para mejorar la sociedad. Este tipo de ideales, este tipo de valores no entienden de riqueza o de pobreza. Es decir, no entienden tampoco de provincia o de región, ni tan siquiera de calle o no. Uno puede encontrarse con personas con estos con valores y con ideales y se los puede encontrar en la zona más rica de la comunidad valenciana, pero también se lo puede encontrar quizá en un barrio más obrero y lo puede uno encontrar también entre muchísimas instituciones. Porque tened en cuenta que el perfil de nuestros clientes es personas físicas, es decir, pero también personas jurídicas. Hay clientes nuestros, hay ayuntamientos que han decidido ahorrar en una institución financiera como Tríodos Bank. Hay numerosas fundaciones y la mayor parte de las ONGs o muchas ONGs de este país que invierten, que ahorran en Tríodos Bank. Tríodos Bank tiene una filosofía clara. Como entidad financiera trata de crear riqueza, pero de una forma justa y responsable con la sociedad y el entorno medioambiental. La situación en el mercado español y que está provocando esta subida en los tipos, lo que denominan ahora guerra de pasivo, hemos decidido no entrar en esa guerra de pasivo. Y nuestros clientes saben que en Tríodos Bank reciben una rentabilidad sensata por sus ahorros y sobre todo saben que lo que nosotros hacemos es lo que decimos. Tríodos Bank lleva más de 30 años trabajando en toda Europa y ayudando e invirtiendo en los países que más lo necesitan a través de sus programas de microcréditos. Tríodos Bank es un ejemplo de banca ética y socialmente responsable. Tríodos Bank